NO DENUNCIES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Soy Benjamín Fielos Jerez de FIA Legal. En esta ocasión he querido ampliar esta afirmación que le he mencionado varias veces en varios de mis videos y que generalmente les digo a los clientes de mi despacho. No recomiendo denunciar en el Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo no le sirve casi para nada. Quiero aclarar que me refiero a los casos de despido en tempestivo donde el inspector de trabajo en realidad es incompetente para conocer ese tipo de denuncias. El problema es que en lugar de mencionar esto al usuario cuando llega a las puertas del Ministerio de Trabajo, el funcionario le atiende, le hace colocar una denuncia preventiva de sanción. Con eso le notifica al empleador en algunos días y se le da al empleador generalmente 5 días para que conteste o se convoca a una audiencia. Y llegada a esta audiencia el trabajador se encuentra con una novedad que el inspector de trabajo no es competente para conocer asuntos de despido en tempestivo. Por cierto, el inspector de trabajo tampoco es competente para obtener pagos de remuneraciones, ni derechos adquiridos, ni indemnizaciones. Más bien, para estos casos el Ministerio de Trabajo funge como una especie de mediador. El problema es que en estos 15 días que más o menos demora el trabajador en enterarse que para resolver sus asuntos de despido debiera ante un juez, el empleador puede asesorarse y ver la forma de prepararse para enfrentar una demanda. Y es que es lógico que cuando el inspector de trabajo le revela al trabajador que no puede conocer asuntos de despido y le recomienda demandar ante un juez, el empleador ya sabe que ese será el siguiente paso indefectible que le espera, una demanda laboral. En ese tiempo, desde que sucedió el despido, hasta que termine el trámite en el Ministerio, hasta que el trabajador busque un abogado y decida demandar, el empleador bien podría, por ejemplo, haberle seguido ya un visto bueno por abandono, inclusive por la prensa, sin que se entere el trabajador. Uno de los factores a considerar dentro de la estrategia legal para ganar un juicio es el factor tiempo. Mientras más rápido ponga el juicio el trabajador, menos oportunidad tendrá su oponente. Es decir que en casos de despido, lo que se debe hacer por parte del trabajador es presentar su demanda lo más pronto posible. Igual en caso de falta de pago de remuneraciones, sea terminada la relación de trabajo o pese a que esté vigente, si al trabajador se le deben varias remuneraciones y ha decidido demandar para beneficiarse del triple recargo adicional que establece el artículo 94 del Código del Trabajo, lo que le conviene es demandar inmediatamente, muy independientemente de que luego siga un visto bueno. Eso sí, ante el Ministerio de Trabajo. No se requiere haber terminado la relación laboral para demandar el pago de remuneraciones atrasadas. Es más, para poder hacerlo en juicio, monitorio, que es un juicio incluso más rápido que el sumario, un par de meses hasta dictar sentencia, es requisito que la relación de trabajo continúe vigente. Lo mismo sucede con los casos de despido ineficaz en personas embarazadas o dirigentes sindicales. Para que ese caso prospere, la trabajadora tiene 30 días máximo para demandar. Si no lo hace, pierde ese derecho. Puede presentar un juicio de despido posterior para obtener una indemnización regular, pero pierde la posibilidad de reclamar la indemnización de 12 remuneraciones adicionales por el hecho de haber sido despedida en estado de embarazo o lactancia. Para ninguno de estos casos es competente el inspector de trabajo. O incluso, si fungiera como mediador, que no es exactamente lo mismo, tampoco en estos casos se aconseja porque si quisiéramos llegar a un posible acuerdo para evitar un juicio largo, debemos contar con alguna estrategia de negociación para que ese acuerdo sea beneficioso. Caso contrario, va a ser un mal acuerdo o simplemente no se va a llegar a ningún acuerdo. Además, todo juicio, no penal por supuesto, tiene una etapa de conciliación donde las partes pueden llegar a un acuerdo que se eleva a sentencia y si no se cumple, el mismo juez tiene la facultad de ejecutar ese acuerdo incumplido. Así que la próxima vez que piensen en presentar una denuncia, es mejor primero contar con su abogado de confianza. ¡Gracias!